¿Cansado de perder clientes? MetroCarrier. Apoya a tu negocio ofreciéndote este conmutador Panasonic con capacidad para 3 líneas telefónicas y 8 extensiones por sólo $499 pesos al mes. Llama en este momento y te regalamos 4 equipos telefónicos. Aprovecha. Conmutador y 4 teléfonos gratis por sólo $499 pesos al mes. Llama ya.